Qué triste es ser pobre, qué triste es ser pobre No teme para el aguacón o para otra tableta Qué triste es mi vida, no tengo para una tableta gráfica Ni siquiera me alcanza para un lápiz táctil Tengo que hacer esto con el dedo, es algo incómodo pero es mejor que en el celular Qué triste es ser pobre, qué triste es ser pobre No tener para un aguacón ni para un lápiz Mejor me voy a vender chicles a la esquina Qué triste es ser pobre, qué triste es ser pobre Vamos, vamos Fred, haz tú solo Es vivir en la pobreza, no nos alcanza para el pan Quiero comer de algo decente Pero no, no tenemos dinero Qué triste es ser pobre, qué triste es la pobreza vivir En la pobreza vivir, qué triste es ser pobre Y no tener para un lápiz táctil Y no tener para un lápiz táctil ¡Gracias mi público! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!